3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 0-WhatsApp para que nos manden mensajes donde están escuchando la radio audios, fotos, como están sintonizando Fernet con Coqui en PLX Pulsa 95.1 acá dice, te estabas hermosa Coquita yo soy única, inigualable tu voz te quiero mucho, soy María Cristina una de tus tantas viejitas mi amor ay viejitas que haría yo sin el cariño de todas estas la gente te ama y también tenemos a Mariano que dice no, yo pa' cuándo ahora sí, Mariano yo pa' cuándo viste cuando se te borra así del perdón se puso borrado igual también pueden mandar mensajes vía las aplicaciones ahí la tienen en su celular buscan y hay tres puntitos en un margen izquierdo y desde ahí pueden mandar mensajitos acá para que nosotros los leamos manden unos mensajitos acá ya se escuchan los temas que pasan y me acuerdo de ustedes bailando cuando se repite cuando tenemos el vivo en Coqui Ramírez dice o arrugaron desde que aparecieron en la TV de Chile no, bueno hoy hice un vivo cierto que no con cara de monstruo de macrada y les dije como un vivo de un maquillaje así de día estoy rápido me tengo que ir a la radio claro rapidito, rapidito ah, no te lo puedo tengo información sobre Jimena Barón que contestó si tuvo relaciones con Daniel Osvaldo pero para, para, para sí, vamos parte por parte ¿cómo que volvió con el chico? no, no, no supuestamente le pegaba y era un drogadicto y no sé qué fue su cumple y, eh, por el tema de la cuarentena para poder pasarla con su hijo y etcétera ella decidió ir a la casa de Daniel Osvaldo ¿y por qué no le llevó el chico a la casa de él? porque bueno no está con sus cabales y claro ella escucha a un tipo que te maltrataba dijo en la casa de él tiene patio tiene metegol tiene, o sea el nene la pasa mucho mejor lo que yo le regaló yo vivo en un departamentito yo lo que sé la denuncia el motivo de la separación fue golpes porque o sea, estoy hablando como una recién salió milita ahora no sé quién es decir que era un esa nunca lo dijo dijo que él era medio especial le había engañado un engaño porque a esa infidelidad es sí sí habló de maltrato pero se sabe que él habló de maltrato consumía de maltrato es más hasta lo dio no sé lo dio a entender me lo dijo a mí pero bueno no somos intrusos recordemos que existen muchos tipos de violencia la violencia económica la violencia física la psicológica verbal claro, por eso así que digamos a esa se refiere la violencia cuando habla del pasado pero pero no estrictamente de haber recibido golpes físicos bueno, el nene se quería quedar y se lo quiero volver le decía entonces le dijo y bueno quédate mamá le dice a lo que también Daniel Osvaldo dice sí, quédate hay lugar y ella accedió le preguntaron si tenía relaciones con el padre a lo que la actriz respondió no, tengo mi propia habitación eso es una convivencia parental pero ella dijo que estaba ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? sí, esa está una seguidora se animó recuerdo al post que ella puso y le dijo muy lindo todo pero el público quiere saber si con Osvaldo feliz cumple jime así que no no, le dijo no no, no, no cada uno en su lugar digamos así es no lo que dijo fue fui a buscar a Momo me dijo que no quería volver al departamento que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también quédate papá adhiere con el perro con el gato buena familia pongan pulso en la casa de Osvaldo papá adhiere quédate y ahí fue como contó un poco la experiencia de estar conviviendo por un tiempo con su expareja su hijo y también el hijo de Daniel Osvaldo de la nueva pareja veremos qué pasa veremos qué pasa bueno si la pasan bien y ahora están bien y le hace bien al hijo es buena claro loco con su tema y nos siguen haciendo publicidad en la tele a las maquinitas ay la chica en las maquinitas bueno otra polémica que seguramente va a generar más rey más rey no y más venta porque no paran de llamarnos y nos estamos engañando les va a llegar su máquina a la casa que es bueno bueno bien bien es como de es buena señal la risa la risa